¡Eh! Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillada en un elo, ¿vale? O esté bajando divisiones, o quiero aprender a jugar con cualquier campeón, o quiero mejorar su microgame y su macrogame. Algo que es bastante importante para escalar, ¿vale? Para subir de divisiones. Pero bueno, si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram mismamente, ¿vale? Me contactáis por ahí y se mira. También deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch y un link de G-Best, ¿vale? De que son unos complementos vitamínicos y unas bebidas energéticas que os consejo 100%, ¿vale? Como esas que tenéis ahí detrás. Así que nada chicos, ¡vamos a darle! Vale, comencemos con los campeones más rotos del meta actual, ¿vale? Y el primer campeón sería Kled, ¿vale? Sería de los primeros. Para mí es un personaje que sinceramente le dan muchas vueltas a muchos campeones del juego. ¿Qué pasa? Que es un personaje muy subestimado. Es el típico personaje que casi nadie sabe abusar. Poca gente sabe jugar contra él bien. Y es un personaje que no sé por qué todo el mundo lo subestima. Está roto de cojones, ¿vale? Para mí es de los mejores campeones del juego. Baja mucho y sube mucho también dependiendo de la jugabilidad de cada uno y demás, ¿vale? Pero como es un personaje que no todo el mundo aprende a controlar del todo, es un personaje que yo os aconsejo haceros en todo caso UTPs de este personaje porque tiene un potencial bestial. Y es lo que he dicho, el desconocimiento por parte del enemigo es bastante heavy con el tema de Contra Kled. Con lo roto que está hay mucho desconocimiento. Entonces puedes, digamos, aprovechar bastante. Para empezar tiene el tema de las dos vidas, tiene muchísimo CC, tiene muchísima movilidad, tiene muchísimo daño, tiene una R para hacer engage, para comenzar teamfights de la hostia. Y en el uno contra uno es increíble. Por otra parte tenemos como segundo campeón a Riven, ¿vale? Es un personaje que muchísimas mecánicas, eso sí, ¿vale? Es un personaje con bastante mecánicas. Y muchísima movilidad por parte de la E y el escudo. El tema de la Q también, que son tres Qs, que es más movilidad aún. Tiene el CC de la tercera Q de la W, que es un stun. Y luego bastante daño gracias al tema de la R y al tema de la pasiva. Tienes que controlar muy bien el tema de habilidad básica, habilidad básica, ¿vale? Por el tema de que potencias y son básicos. Deciros de Riven que eso, que es un personaje que en el uno contra uno es increíble, ¿no? Lo siguiente. Y en teamfight hace bastante, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un personaje que tampoco es que aguante mucho. Así que, bueno, en el uno contra uno está bastante bien. Pero como os dije, tenéis que tener unas mecánicas muy, muy fuertes, ¿vale? Porque con Kled, por ejemplo, Kled es un personaje menos mecánico. Así que tampoco necesitáis aquí unas manos de la hostia para jugar con él bien. En cambio, Riven, yo sí que aconsejo darle bastante al campeón. Si queréis, si os gusta el campeón, darle bastante e intentar aprender muy bien con él, con ella. Porque tiene sus complicaciones. Como otro campeón, Tryndamere, en el meta actual está rotísimo. Sé que le hicieron un nerfeo, ¿vale? Al tema del daño de... Y al tema del CD de la E y demás. Pero es un personaje que sigue... No, nerfearon la E y la R, es verdad. Es un personaje que sigue estando bastante roto. Sinceramente, más por eso le hicieron el nerfeo a Tryndamere. Porque estaba tan roto que dijeron, tío, vamos a bajar esta mierda. Y sigue estando roto. Así que os lo aconsejo. 100%, tío. Pues está súper bien. En el uno contra uno revienta. En medio una teamfight revienta. Y encima aguanta un montón por la puta pasiva. La pasiva queda por la puta ulti. Luego tiene muchísimo sustain en línea. Mete unos críticos de la hostia. En un daño te mete un ostión a lo mejor. Y te quita un huevo. Y dices, ¿qué cojones? Y luego a la hora de escapar es fácil escapar con él. Y a la hora de perseguir a alguien es muy fácil. Perseguir a alguien, ¿vale? Por la movilidad de él a él. Ralentizado de la W. O porque se juega últimamente. Bueno, últimamente. Siempre. Con flash y fantasmal. Entonces es complicado. Tanto pillarle como que... Como escapar de él. Por otra parte está Poppy, ¿vale? Que es un personaje... No le pasa tanto como a Kled. Pero también está bastante subestimada. Es un personaje... Como muy básico, ¿no? Es un personaje con pocas mecánicas. Es fácil de usar. Pero está bastante bien, ¿vale? Porque aguanta muchísimo. Y además mete bastante. Y en el uno contra uno es complicado ganar una Poppy. A más de que le hace contraer a todos aquellos que te dan un desliz. Un salto y demás por el tema de W. Y la R en una teamfight bien tirada. Buah. Andas a tomar por culo al enemigo. Y eso se nota que flipas. Así que la aconsejo al 100%. Por otra parte está Kale, ¿vale? Que como un top AP. La aconsejo a lo bestia, ¿vale? Te pokea muchísimo. Y sí que es verdad que en early game, en fase de líneas. Al empezar la partida. Sí que es verdad que decae bastante. Porque es un personaje que es descalado, ¿vale? Mid game, late game. Te revienta. Se queda quieta. Te empieza a dar básicos tú. Y es que, tío. Te haces la vida. Por eso mismo, ¿vale? Digamos que hasta que no le salen las alas del culo. Como digo siempre. No renta tanto. Por eso mismo en early game. Se suele jugar un poco pasivo con Kale. Vas a la hit, tal, no sé qué. Mientras no mueras todo guay. Y vas farmeando. Entonces llega un momento en el que al final consigues mucho más rango, más daño, más velocidad de ataque. Y su puta madre, ¿no? Y el daño en área y ya te cagas. Pusa súper bien. Rompe líneas en uno contra uno. Es bestial. En las teamfights, gracias a la R de Kale, haces estragos. Porque la invulnerabilidad esa que te da, ¿no? Bueno. El que no te hagan daño durante X segundos se nota muchísimo. Y me suena un personaje que eso. Es que da sequito y papapapapá. Y si ya se te da bien quitear, pues ya te cagas. Otro personaje es en una ulti de la hostia, ¿vale? Una buena R en una teamfight en cualquier línea, ¿vale? Y salvas a tu compañero. Apareces de la nada. Y luego tiene un CC que es increíble. Que es de los mejores CCs, ¿vale? El tema de la E. Porque además hay un combo con Shen. Bueno, tenéis guía de casi todos los campeones que he comentado, pero Shen también. Y hay un combo con la R y el Flash. En el que en una teamfight puedes pillar a varios a la vez. Y les jodes, que flipas. Porque tiene muchísimo CC. Bloquea muchísimo daño con la W. Por lo que para proteger al aliado también está bastante bien. Es complicado ganar a un Shen en el uno contra uno. Sinceramente, en fase de líneas. Y es eso. Hace buenos engage. Comienzan bien las teamfights. Y aguanta el cabrón, que flipas. Y la R es eso. Es un salvavidas increíble. Por otra parte, como personaje tirador, por así decirlo, ¿vale? Yo pondría a Quinn. Sí que es verdad que, por ejemplo, Axan, aunque no lo haya puesto en la S más, también es muy buen champ. Así que darle si os gusta un tirador en top. O Bain. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Pero bueno. Quinn. Personaje que en el meta actual es de los tiradores con mejor winrate en top. Es más, es casi de los personajes con más winrate de todo top. Así que bueno. Darle una oportunidad. Es un personaje con bastante movilidad. Gracias a la R te puedes hacer un run de la hostia. Puedes ir a mida, ayudar y tal. Te puedes mover por el mapa súper rápido. Y es eso, ¿vale? Es complicado escaparse de ella. Tiene bastante CC. Y a la hora de ir a por ella también es fácil, ¿no? Digamos. El que hace que no te pillen. Y por otra parte, Trundle, ¿vale? Es un personaje... ¿Qué os voy a decir a Trundle, tío? Es que está demasiado... Es demasiado bestia. ¿Vale? Es un personaje que... Hay gente que evidentemente... Bueno, poca gente dice que Trundle está mal. Es bestial, ¿vale? Porque es un personaje que hace mucho daño. Es muy simple. El personaje es muy simplón. Es muy fácil de usar. Pero es que mete unas hostias que flipas, tío. Y luego tiene un sustain increíble. Te mete un mordisco con la quit. Se va con andizas, tío. Pero qué cojones. Incima luego con el tema de la R robas estadísticas y tal. Y entonces te haces un puto dan que a lo mejor y quitas un huevo. Y tienes muchísimo sustain. Tiene mucho CC. CC. Sí, mucho CC, coño. Tiene mucho CC con el tema de lo del muro y tal. Y luego tiene el tema de W con lo que corre un huevo. Y tiene más velocidad de ataque. Entonces al final llega un momento en el que Trundle te puede destrozar. Pero bastísimo. Y ya no solo en líneas sino en teamfights. Y en cuanto a los demás campeones en la S. Voy a ir muy, muy rápido, ¿vale? Como os dije, Axan. Tirador muy aconsejado. Fiora muchísimo sustain. Duolista 100%. Pero tiene sus mecánicas. Hay que saberlo usar. Lo mismo pasa con Irelia. Muy roto, pero tienes que saber jugar con Irelia. Tiene mucha mecánica. Si no se te da bien, puf, está jodido. Tienes que ser muy bueno con Irelia. Por otra parte, Yori, que es full push, full push. Pusear líneas. Jugar el tema del macro game. Tener teleport. Usarlo con cabeza. Rompecascos. Y romper torres y líneas, ¿vale? Plan, y a pujarlo oleadas a full. Jax lo meto ahí porque además de que está roto encima le maximizaron un poco el tema del daño W. Y la vida base, así que darle una oportunidad. Camille siempre ha estado rota. Es muy off tank. Bueno, sí. Es off tank. Aguanta bastante, pero es eso. Gracias a la R, revientas a uno solo en 0, pero luego en fase de líneas de mucho sustain. Y además, Garen es Garen. No, hay mucho más. Nasus es un FK farm, ¿vale? Vas farmeando y al final te haces una puta mole. Pero lo mismo, ¿vale? Es más tirando al macro game, Nasus. Tienes que tener un poco de conocimiento de cómo aprovechar a Nasus después. Mordekaiser como AP en top. A Melee. Es el que más aconsejo, quitando a Kale. ¿Vale? Es de los que más aconsejo porque en el meta actual en top como AP... Me. Por otra parte, tenemos Vayne, que os la comenté. Contra tanques, perfecto. Pero si no tenéis tanque, mejor pillas en top un tanque, ¿vale? No me seáis cabrones. Y luego Kens, que sí es verdad que ha decaído, pero sigue estando bastante roto. Y algo que deciros también en el tema de Rengar. Rengar hicieron unos cambios. No está yendo nada mal, pero claro, en top aún pues como que está un poco plof. Así que tampoco se sabe muy bien la evolución que va a tener. Por lo que tampoco lo voy a comentar mucho. Ya para el siguiente parche vemos qué tal ha quedado Rengar. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado. Deciros antes de seguir, como os dije al principio del vídeo, hago un coche privado. Doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO o esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O mejor a su micro game. O su macro game, ¿vale? Algo muy, muy importante. Para ello, pues en la descripción contactéis conmigo por el grupo de WhatsApp, por mi Discord o por mi Instagram mismamente, ¿vale? Y ahí contactamos. También deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch y el link de G-Best, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis ahí. Esas bebidas energéticas. Las aconsejo 100%. Darles una oportunidad. Y nada más chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!